Ya voy, chaparro, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Chicolín, buenos días, mi Chicolín. Hola, mi Chicolín, ¿no? Buenos días, lucecita. Buenos días, ¿qué traen ahí? Popó, fúchila. Vente, Benji. Vente, Benji. Vente, ahí voy, Chicolín. Espérame, pues es que no dejes salir a los demás porque estás aquí saltando y brincando, saltando y brincando. Vente, Benji. Amigos, ay, ¿qué andamos con los demás? Hola, Sandy. ¿Cómo estás? Sandy se durmió adentro de la casa, pero hace rato salía a sacar la basura. Que iban a pasar hoy los de la basura y, ay, qué bonita lucecita, traía una pelota en la boca. Este, Sandy se salió a tomar el sol. Vente, súbete, súbete, Luz. Estos son los hielitos de la manada. Ahorita los voy a volver a meter al congelador y cambiarles esa agua por agua fresca. ¿Verdad? Hola, Luzi. Hola, Sandy. Ay, qué lindos son todos, qué lindos son todos. Fíjense que, que solo son seres incomprendidos. Desgraciadamente se reproducen sin control. Y, bueno, pues nosotros tenemos la culpa de los humanos por ser tan inconscientes y dejarlos que se reproduzcan y no esterilizar desde el principio. Pero, en realidad, ellos son seres tan hermosos que son incomprendidos. Todos deberíamos de tener varios en nuestras casas y así podríamos acabar con la sobrepoblación de perritos en la calle y esterilizar y esterilizar y esterilizar. Todos aquí, pues, ya estaban esterilizados. Por suerte, nunca van a tener más cachorritos ni nada de eso, ¿verdad? Ya nada más ellos, ahí termina la generación de la Sandy. Aquí termina la generación de la, de la Lucecita. Bueno, Lucecita tuvo cachorros. ¿Quién sabe qué tantos habrá tenido? Pobrecita. La Sandy, ¿quién sabe si habrá tenido cachorros? El Albert, no, ese no tuvo cachorros porque lo trajimos desde bebé. Y el Vito tampoco tuvo cachorros. Benji tampoco tuvo cachorros. Este, Linda tampoco tuvo cachorros porque la esterilizamos desde chiquilla. Se van a caer. Te vas a caer, loquilla. Es que ya estás moviendo mucho la casita con tus patitas. Ya hice un hueco ahí. Hicieron como una hamaca. Y bueno, amigos, pues así la cosa, la irresponsabilidad del humano. Ahora miren todos los perritos que tenemos y aparte las otras cinco. Y no sé, me siento, me siento, me siento triste, pero a la vez me siento muy feliz de tenerlos. O sea, digo, bueno, rescate a este, rescate a este, rescate a este, rescate a este. Y ya no van a volver a sufrir en la calle a ese, a ese, a ese. Y eso a mí me satisface bastante, me llena, me llena el alma. Pero también me da mucha tristeza, pues que no podamos encontrar adoptantes para todos. Que no podamos adoptar, encontrar adoptantes ideales. Adoptantes, deja tu ideal o no ideal, adoptante. O sea, ahorita, sí, siempre hemos tenido suerte con buenos adoptantes, adoptantes ideales. Les han tocado a los perritos. Por ejemplo, ya vienen por lucecita el fin de semana, ¿verdad? Y es un, es un súper adoptante, le va a ir bien. Pero, ¿y qué con los demás? ¿Y qué con todos los demás que hemos tratado de poner en adopción y no se adoptan, amigos? ¿Qué con todos los demás que están en la calle? ¿Qué con todos los demás que siguen abandonando? De verdad que es, uy, no, hoy sí me levanté. Digamos que no es con el pie izquierdo, porque no me levanté con el pie izquierdo. O sea, me siento bien, me siento positivo. Porque he hecho mucho, ¿verdad? O sea, cuando volteo a ver todo lo que he hecho, ya me siento satisfecho de mí mismo. Pero está incontrolable la situación, muy incontrolable la situación. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Me vas a morder? Ándale, ándale, ándale. ¿Me vas a morder? Ándale, ándale. Pero bueno, también verlos así no tiene precio, la verdad. Estaban en la calle y luego verlos así felices no tiene precio. No sé cómo lo voy a hacer con esas cachorras que tengo allá en la lavandería. Pero de que las vamos a sacar adelante y las vamos a sacar adelante. Bueno, que tengan un buen día, Lucecita hermosa. Ya nos quedan menos días de ti. Menos días de ti, Lucecita. Ay, sí, sí. Hola, Chuy. Hola, Chuy. Hola, Chuy. Chuy es hermoso. Todos quieren a Chuy. Todos quieren a Chuy. ¿Verdad, Chuy? Wow, 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 wow. Todos quieren a Chuy, pero no se lo llevan tampoco. Que tengan un buen día. Comenta y bye. No, 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 no.